Ay, querer, como puedes ser, mi infiel, yo que te adoro, adoro locamente, encierras un capricho en ti, capricho de hacer sufrir, clavar tu daga, tu destén sin piedad, ¿por qué quererte si solo le traes penar a mi ser? Es que no puedo librarme de tu querer, sabe tan pasar y bien lo sé, me tuttura en serio, cruel. Bailamos un tango sutil, bebí de tu aliento el amor, en brujo y en sueño eras para mí, perfume y o vino embriagador, fue un tango sutil, nada más, delirio y sueño fugaz, aprende a querer sin mentir y será realidad nuestro tango de amor. Fialdad, nuestro tango de amor. Fialdad, nuestro tango de amor. Gracias por ver el video.